A Raúl Sánchez, a uno de nuestros economistas de cabecera. Don Raúl, muy buenas noches y gracias por acompañarnos estos minutos en Los Intocables. Oye, ya hemos dado los datos fundamentales que ha dado a conocer hoy el INE. ¿Cómo aprecias tú o cómo valoras esa subida, ese crecimiento de ocho décimas en el último mes de la inflación? Buenas noches, Eurico. Pues a ver, en primer lugar, los augurios que decían desde el Gobierno en este caso, que la inflación se estaba moderando, no ha sido así, desgraciadamente. Entonces, estamos viendo cómo la inflación ha subido al 4,1 y la subyacente sí que verá que ha caído un poco, pero estamos hablando de niveles del 6,6%, la subyacente, la que excluye en este caso los productos energéticos y los alimentos frescos. Entonces, esto que supone que la inflación, cuando estamos hablando de inflación, que debería ser un tipo medio aproximadamente, en torno a lo que dice el Banco Central Europeo, lo que suele ser del 2%, estamos más que duplicando, en este caso, la tasa de inflación, en teoría, para una economía como la española. Aunque luego queramos compararnos con el resto de Europa, que estas comparativas muchas veces, claro, lo hacen de cada la galería, ¿no? Porque no te puedes comparar, lógicamente, con una economía como la alemana o la francesa a nivel de inflación. Si nos comparamos, nos comparamos también con los sueldos que tienen los alemanes o los franceses, ¿no?, comparado con España. Entonces, la previsión, en principio, es que, según los distintos analistas, es que pueda cerrar en torno al 4%, pero veremos, porque, claro, con la sequía que estamos teniendo ahora mismo, probablemente provocará un alza del precio de los alimentos, si la meteorología no mejora de aquí a unos meses, y esto provocará nuevamente un alza de inflación y ahogará un poco más a las familias, porque tenemos que tener en cuenta que el año pasado la inflación cerró en el 5,7%, cuando los sueldos, las revisiones salariales estaban en torno al 3, 3,5 aproximadamente, en los convenios de las revisiones de los sueldos de los trabajadores, y lo que está provocando es una pérdida de poder adquisitivo de la clase media, ¿no? Pero tú fíjate el escenario, Raúl, al que vamos, porque, por un lado, tenemos un contexto de subida de tipos que no se va a detener, porque hay que contener, efectivamente, entre otras cosas, esa inflación. Tenemos un Euribor que, como todo el mundo sabe, por hacerlo corto, es la referencia a la que se presta en el dinero de los bancos, y, por tanto, la referencia también para millones de créditos o de préstamos hipotecarios, para las hipotecas de las familias. Digo que está en un 3,5%, la inflación está todavía 2 puntos por lo menos, o 3 puntos por encima, como media, no solamente en España, sino en el resto de países de nuestro entorno. Por tanto, en la práctica seguimos teniendo unos tipos negativos. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, esto lo digo como contestación a quien dice, bueno, ¿y cómo no ha reventado esto ya que están subiendo los tipos? Bueno, pues todavía el escenario es ese. Todavía, aunque estén subiendo los tipos, acabo de explicar que, en la práctica, son negativos. Vamos a ver dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 18 meses. Ese es el contexto y ese es el escenario inmediato o el escenario mediato. Y luego, por otra parte, tenemos en España un gobierno que, lejos de tomar medidas que favorezcan, no hace más que interferir con una ley de vivienda completamente intervencionista, que interviene en el proceso de fijación de precios en un mercado libre, además de premiarnos ocupas y otras cuestiones, y, bueno, pues que sigue manteniendo voces, como los comunistas, la señora Belarra últimamente, que se ha puesto otra vez locuaz, la señora niña de la curva, y dice que hay que, bueno, airadamente o sin miedo, sin temor, que hay que plantar cara a estos empresarios. Es que la he escuchado en las últimas horas volver a cargar contra Mercadona, contra Carrefour y contra la madre que parió a Paneque. Entonces, a la desgracia del escenario global, tenemos una doble desgracia que es el gobierno que tenemos. Con lo cual, pues no sé, el panorama es para salir corriendo, de verdad. Hombre, a ver, tenemos que tener en cuenta que a nivel político vamos a vivir este año dos citas electorales que lo que está provocando, obviamente, es que estén intentando ponerse las pilas desde el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, al que mencionabas tú bien el tema de la vivienda. Yo me pregunto por qué ahora la vivienda se ha convertido en un tema prioritario cuando Pedro Sánchez lleva cinco años en la Moncloa, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que hace cinco años no era un tema importante, ya lo era, porque hay un problema, obviamente, de acceso a la vivienda en España, tanto del alquiler como de compra, pero este problema lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si el gobierno de Sánchez lo hubiera considerado como prioritario desde un primer momento, o sea, yo me pregunto, digo, habiendo 22 ministerios, ¿por qué no se ha creado el ministerio de la vivienda? Es decir, que se supone que es un problema prioritario en España y por qué no se ha hecho un estudio realmente de las necesidades que hay por territorios o por zonas geográficas de España de la falta de vivienda que hace falta en nuestro país. O sea, es decir, que al final tenemos 22 ministerios hiperinflados, muchos de ellos que no tienen utilidad, porque estamos comentando el tema del IPC, por ejemplo, y esto que incumbe tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Consumo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lleva meses desaparecido. O sea, no sabemos cuáles son sus tareas ahora mismo, pero realmente durante todo este tiempo que ha estado subiendo los precios de manera considerable el año pasado y este año no ha aplicado o no ha salido a la palestra para intentar de alguna manera tomar algún tipo de medida para precisamente evitar este alza de los precios. Don Raúl Sánchez, economista, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos y por habernos arrojado un poco más de luz sobre el panorama que nos espera. Te envío un abrazo. Igualmente para vosotros y para vuestros telespectadores. Muchas gracias.